Música Muy buenos días queridos amigos estamos acá para llevar nuestro espacio, su espacio los hechos y su historia que como cada día a través de TELES Radio América canal 79 y a través de la plataforma en Youtube trae pocas estudios ya estamos aquí con todas las personas que nos acompañan siempre están ya en el chat Ramón Damaso Mayelin Altagracia Luna Santana Eddie Villanueva Cholo Valles Juan Sorrilla Ángel Rosario Julio Germán desde Winchester, Massachusetts Máximo de Chance Jesús desde Quisimil Orlando Kiko Romero de Puerto Rico Santo Ortega Felipe Díaz José Cepeda Ángel Cabrera desde Manhattan, New York Juan Liberato Juan José de la Rosa Maldonado desde Jaina Ángel Rosario Erasmo Corporan Rebeca Vargas Rebeca Vargas Rolando Burgos Gregorio Martínez Antonio José Susarra su nieto Michael y su esposa Doña Elena desde Venezuela Hugo Betances Jesús Mendoza de Nueva York Jesús Díaz Humberto Guzmán Rubén Darío Ureña Matías Miguel Batista de Nueva York Cándido Marte de Degüey Miki de los Santos de Boca de Yuma Wilson Vega a todos muchísimas gracias por estar tempranito al pie del cañón pues bien señores parece que hay algunas voces sensatas que han hecho que que la razón vuelva a la cabeza de alguna gente dice la organización de Naciones Unidas que reitera que compete a los haitianos resolver su crisis y cuantas veces es que lo íbamos a decir cada vez que que iban allá a las asambleas o a las reuniones de Naciones Unidas que iban con estos discursos llamando a conformar una fuerza militar para ocupar Haití cuantas veces se lo dijimos señores déjense de estar hablando disparates que Haití tengo que reiterarlo tengo que decirlo hasta el cansancio tengo que decirlo porque aquí el problema es que la gente no lee la gente aquí todo es el conocimiento es de oído señores yo tengo yo tengo yo tengo 50 años leyendo sobre la historia de Haití y sobre las situaciones por las cuales ha pasado Haití yo recuerdo una noche reunido con el doctor Peña Gómez pasándole revista a la historia de Haití y a las vivencias y a las y a las lecturas de libros escritos por haitianos y por personas que no son haitianos pero referente a Haití recuerdo todos los que hablamos el doctor Peña Gómez y yo desde desde las obras de 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 Jack Stephen Alexis mi compadre General Sol y la obra de de Gerard Pierre Charles Haití la crisis ininterrumpida el problema es que mucha gente le gusta hablar y no investiga no lee no estudia las situaciones que se presentan en un determinado país para usted hablar por ejemplo de República Dominicana usted tiene que leer la historia dominicana usted tiene que saber cómo fue que se se hizo las cosas aquí que ayer precisamente estaba hablando muchísimo con mi hermano mi amigo mi mi canchanchan Ricky Novoa el acorazado estuvimos hablando muchísimas cosas interesantes desde el punto de vista histórico usted cree que 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 lo que se vivía aquí en el año mil ochocientos veintidós desde la invasión haitiana de la República hasta el momento de conseguir la independencia de la República mil ochocientos cuarenta y cuatro veintidós años después de la ocupación haitiana usted cree que era ambiente de que para reunirse nueve gente como que estaban en un en una tertulia en un bar bebiendo tragos y fumando y y y levantar una acta que dijera juramos por nuestro presidente Juan Pablo Duarte que vamos a defender señores señores eso no es así el movimiento la formación de la trinitaria fue un movimiento clandestino un movimiento clandestino hecho en la en la más absoluta en el más absoluto secreto usted cree que si caía en manos de las autoridades haitianas un documento donde se mencionara a cada uno de los que participaron en ese en esa conformación de esa sociedad secreta la trinitaria con sus nombres y apellidos no le hubiesen partido el pecuezo a todos yo le he preguntado a gente incluso que están en el instituto duartiano y que son duartistas que son duartianos y yo le he preguntado y no me han sabido responder cuál era el nombre de Juan Pablo Duarte en la clandestinidad cuál era el seudónimo de Juan Pablo Duarte en la clandestinidad para los que no lo saben y para los que nunca lo han visto ni lo van a ver se llamaba Aristides cuando preguntaba a alguien de la sociedad secreta la trinitaria por Aristides estaba refiriéndose a Juan Pablo Duarte porque nadie lo conocía como Juan Pablo Duarte porque estaban en la clandestinidad era una sociedad secreta que si hubiesen identificado con sus nombres y apellidos todos los participantes de eso le hubiesen partido el pecuezo a todos o somos locos pero la mayoría de la gente no estudia la mayoría de la gente no hurga en los libros no le gusta buscar entonces vamos a formar una fuerza policial y militar y vamos a invadir Haití hoy es tan fácil cojan para allá vayan métanse vayan y métanse para resolver la crisis en Haití esa crisis ininterrumpida hay que llegar con mucha marifinga hay que llegar con mucho trigo porque el problema fundamental de Haití es el hambre oigan lo que estoy diciendo Haití el problema de Haití es el hambre la miseria el problema básico y fundamental de Haití es la depauperización de aquella sociedad señores un país donde la gente para no morirse del hambre hace galletas de tierra galletas de tierra cogen la tierra y la amasan así y consiguen un poco de sal y sal en la tierra o le echan o le echan sal o le echan azúcar lo que aparezca a la tierra y la amasan y si aparece un poquito de aceite de cual que sea puede ser grasa vegetal o puede ser manteca y le echan en un caldero en una cosa y ponen ahí la tierra para que se sofría y para que se caliente y se compacte y se la comen alguna vez en este país alguien ha comido galletas hechas de tierra gracias a Dios que no hemos tenido esa necesidad de comer tierra ah entonces en vez de pensar en vez de plantear ocupar militarmente Haití lo que hay que pensar de que manera de que manera comenzamos a resolver los problemas haitianos llevándole ayuda humanitaria llevándole comida dando asistencia médica yo decía ayer algo y no no tuve constancia durante el día entero de que alguien hiciera mención de eso que yo dije yo dije que la franja de Gaza del Caribe la tenemos en Haití con la ventaja para Haití que nosotros no somos Israel ni nos interesa quitarle su tierra ni nos interesa quitarle una franja ni nos interesa los recursos que económicos que pueda tener Haití sus recursos naturales no nos interesa porque nosotros tenemos suficiente de este lado para resolver nuestros problemas que no los resolvamos bueno no lo resolvemos porque aquí en este país de 1844 hasta el día de hoy no ha habido gobiernos nacionales que tengan como como base fundamental sus planes de desarrollo para que este país resuelva todos los problemas que hemos tenido a lo largo de la historia aquí todo el mundo llega a la misma vaina todo el mundo llega a la misma vaina vino pedro santana a robar y a matar gente vino pedro santana a matar gente es posible que en los gobiernos de pedro santana los hermanos puellos fueran calificados como un quico la quema cualquiera y le partieron el percuezo y cumpliéndose un año de la independencia de la república asesinaron a maría a la tía de francisco de rosario sánchez a la que hizo la bandera a maría trinidad la fusilaron y fusilaron a antonio duvergé y a sus hijos y fusilaron a todo el que podía hacer algo y había hecho algo por este país y después de santana vino a robar también y a matar y andaban con la república a cuesta ofreciéndosela a todo el mundo como si se tratara de un objeto que podía venderse a cualquiera querían vender la bahía de samaná querían vender algunos puertos querían vender parte de la de la isla querían vender algunas encenadas querían venderlo todo y después pasaron todos los demás gobiernos el 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 gobierno provisional de Luperón que no robó porque no tenía necesidad de robar la primera espada de la restauración de la patria que cuando le propusieron a Gregorio Luperón que fuera presidente de la república Gregorio Luperón con un gesto noble de conformidad con su figura histórica dijo no 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 señores yo lo que sé es usar el sable yo lo que sé es usar la espada y esa espada lo único que hace es derramar sangre busquen a una gente preparada en términos de administrar el estado y pónganlo al frente que yo me encargaré de 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 proteger a la patria oye que honor cuánta dignidad cuánto decoro y el gobierno provisional de 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 Francisco Espaillat también un gobierno provisional y un gobierno de un tipo noble serio honesto que tampoco fue al gobierno a robar y después ya te sabe ya te sabe después lo que pasó Lili a robar y a matar y entonces desde la muerte de Lili en el 1899 entonces vino uno de los que mató a Lili que entiendo que era un hombre serio honesto como era Ramón Cáceres mocano de pura cepa pero a Ramón Cáceres lo mataron lo mataron una gente que vive en ahí mismo al frente donde mataron a Ramón Cáceres porque hay que decirlo los vicini vinieron a este país con una mano adelante y otra atrás sin nada y se asociaron con Lili y Lili y ellos comenzaron a robarle a este país y eso era un potentado al matarle a Lili bueno pues había que matar a Ramón Cáceres y también lo mataron y a partir de ahí comenzaron a surgir gobiernos y gobiernitos el de Jiménez el de bueno de Boz y Gil el gobierno de de así mismo como los fraudes que no son nuevos porque Casimiro de Moya que fue candidato a la vicepresidencia conjuntamente con Lili y ganó y después se postuló a la presidencia de la república y Lili le hizo la contra para que perdiera si porque de todo ha ocurrido en este país de todo ha ocurrido en este país y ahí está la historia de los gobiernos de Baez cinco gobiernos de Baez que se robó a más no poder y posteriormente fue y se juramentó como un como un mariscal español porque es de eso que hemos vivido aquí en este país de traiciones en traiciones de traiciones en traiciones por eso por eso cuando Baez llega al poder después después de la restauración de la patria que es lo más lamentable que puede haber ocurrido y fue yo tengo los archivos de Gregorio Luperón yo los tengo varios tomos todas las cartas de Gregorio Luperón todo 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 yo tengo todo de Gregorio Luperón y cuando fue General Cabral a donde Gregorio Luperón a pedirle que colaborara con el gobierno de Baez y Gregorio Luperón le dijo mire compadre yo pensaba que usted era un hombre serio como es posible que una espada que participó en el grito de Capotillo para instaurar nuevamente la dominicanidad venga a pedirme que yo me ponga al servicio de un mariscal español mire compadre a partir de hoy no me dirija la palabra porque Gregorio Luperón era sumamente sangrú a partir de hoy no me dirija la palabra y dígale a Baez dígale a Baez que yo estoy en mi casa y si se meten conmigo puedo desenvainar mi espada y coger la loma que me dejen tranquilo porque así era Gregorio Luperón así era Gregorio Luperón entonces señores al final los haitianos tendrán que resolver ellos su crisis con la ayuda lógicamente de la comunidad internacional lógicamente la comunidad internacional ni la ONU ni la OEA ni nadie ni el departamento de estado ni nadie tiene que estarle diciendo al gobierno dominicano que pare las deportaciones de indocumentados pueden pueden retenerla un poquito mientras tanto se le busca una solución a Haití porque usted no puede tampoco estar tirando gente para donde están matando gente todos los días yo vi unos videos ayer de Haití de gente muerta en las calles quemadas porque ni siquiera lo entierran le matan la gente y le tiran dos o tres gomas prendidas arriba que malos cadáveres y el mal olor que hay en todos los lugares donde hay cantidades de muertos y los secuestros no se paran y los saqueos ayer saquearon hasta la hasta la casa del jefe de la policía de Haití es una situación bastante difícil bastante complicada la situación de Haití y la situación de nosotros porque es que nosotros tenemos una diferencia en cuanto a los métodos a usar pero nosotros estamos involucrados en tremenda crisis institucional y tremenda crisis de credibilidad tremenda crisis de credibilidad ahí ya la junta central electoral comenzó a reclamar los quinientos los dos mil quinientos veinte millones ochocientos mil pesos para repartírselo a todos estos partidos para que sigan carabaneando y para que sigan haciendo todo lo que están haciendo y para que se metan una parte de ese dinero en los bolsillos yo voy a decir algo que dije hace ya un tiempo y lo voy a repetir en el día de hoy yo estaba representando a un grupo de personas que estaban en un partido político donde habían dos grupos que estaban enfrentados y hubo uno de los grupos que le puso oposición para que la junta central electoral le diera el dinero que le daban a los partidos y en medio de todo eso fue un alto dirigente político de un partido que no era el que estaba involucrado en el asunto fue a mi oficina y me dijo Tomás tú estás involucrado en este y este asunto si que pasó eso no es así habla con tu gente que en la junta central electoral hay que dar unos pesos de los cuantos que le van a dar los partidos hay que dejar una borona ahí adentro para que te puedan facilitar las cosas y yo que óyeme yo le juro que yo no soy corrupto en mí la corrupción no nunca va a ser efecto porque yo no no mire yo nunca he sobornado un juez yo nunca he sobornado un fiscal yo no yo puedo pedir un favor como de hecho lo he pedido yo he tenido gente yo tenía un compadre que estaba preso y fui y hablé con los jueces mire yo necesito que me pongan a libertad mi compadre porque no ha matado a nadie ni ha vendido droga ni ha hecho nada simplemente una de las arbitrariedades del gobierno de Danilo que metía gente presa para robarle lo de él y los jueces me complacieron y le pusieron una garantía económica y le dien una fianza y le dieron un arreto domiciliario después mi compadre me estaba llamando para decirme que hablara con los jueces para que le cambiaran nuevamente la medida y lo mandaran para Jaios porque como le dieron un arreto domiciliario y tenía que estar ahí el día entero con la mujer entonces se desesperó y me dijo que hablara con los jueces nuevamente que lo mandaran para Jaios porque ya ya no aguantaba más hay diferentes penalidades compadre bueno eso es un chiste pero la verdad es la verdad es que la Junta Central Electoral le encanta también que haya muchos cuartos para repartir porque el que reparte y reparte de alguna manera algo le cae en los bolsillos y entonces para los trámites para los sellos siempre algo se mueve señores cinco mil cinco mil no no son seis mil porque son dos mil quinientos veinte dos mil quinientos veinte ochocientos mil por dos son cinco mil cinco mil cuatrocientos cuatro cinco mil cuarenta cinco mil cuarenta punto seiscientos más de cinco mil millones de pesos entregados a todos estos zánganos para que hagan campaña electoral y sigan por su fuero todo lo que se está haciendo ricky mira esta ricky ricky no voy a mirar el presidente el presidente el presidente Luis Abinader dejó ayer iniciados finalmente los trabajos de adecuación de las instalaciones deportivas que acogerán las competencias de los juegos centroamericanos y del caribe santo domingo en el periódico el día del día de hoy lógicamente el presidente de los juegos es a su vez el director de ese periódico y cuando usted ve a Luis Abinader con la pala en la mano y los otros que también ponen la mano para que se vea en la foto que también ellos estaban tocando la pala es mucho decir pero a veces la imagen de Cristo crucificado con dos ladrones al lado a veces esa imagen se hace eterna y se y cada momento esa imagen se aparece en diferentes escenarios así es vamos a dar un pequeño cambio y cuando vengamos vamos a hablar de política y de políticos volvemos ahora al señor y de políticos a y Gracias por ver el video. 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 Bueno, dice Eger Hernández que Luperón propició a Lilis, es verdad, pero no fue que propició a Lilis, es que Lilis fue una espada de la restauración. No, Lilis luego se salió de los principios fundamentales que dieron inicio a la restauración de la república, pero no fue que Luperón buscó a Lilis y lo hizo su lugar teniente. No, Lilis se ganó su mérito peleando en la guerra restauradora, no, así como Gaspar Polanco y todos los prohombres de Capotillo, General Cabral. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 que están terciando para las elecciones presidenciales del próximo 19 de mayo. Y usted sabe lo que es Leónel Fernández, después de estar 12 años en el poder y 20 siendo él el presidente del partido que estaba en el poder. Y lo único que hicieron fue robar. Y enriquecerse hasta más no poder. Y salirle ahora a este país que él promete dar solución a los principales problemas que afectan al país. Óyeme, Leónel. Como dicen los muchachos en el barrio, te pasaste. Te pasaste. Porque los dominicanos somos unos idiotas. Los dominicanos todos somos ignorantes. Los dominicanos no tenemos conciencia en absoluto de las cosas que han pasado en este país. Yo tengo que reiterar y decir que cuando Leónel Fernández apareció como precandidato presidencial, El doctor Peña Gómez nos llamó a todos los que éramos sus seguidores y nos instruyó que había que apoyar a Leónel Fernández porque Peña entendía que lo más parecido a él desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico y desde el punto de vista hasta racial era Leónel Fernández. Y entonces nosotros en este país hemos tenido que pasar de la frustración a la desilusión porque si nos frustramos con Leónel estamos desilusionados de Luis. Y resulta entonces que vienen unas elecciones donde vienen a competir el que frustró a toda una generación y el que ha desilusionado a la otra. Y en medio de esa vaina estamos. Y a mí, y a mí, señores, óiganme, yo soy respetuoso de todo el mundo. De la misma manera que yo exijo que a mí me respete. Yo no tengo que apoyar a nadie porque nosotros planteamos en este país que nos unificáramos todos. Hablamos con Minú, hablamos con Guillermo Moreno, hablamos con Fernando Civilio, hablamos con Wendy Santos, hablamos con el cobrador, con el payá. buscamos todas las vías para crear un frente político que pudiera competir contra estas barbaridades. Y todo el mundo lo que quería era ser cabeza de ratón y no cola de león. buscamos la posible alianza también con la gente del Frente Amplio, buscamos la posibilidad de alianza con el movimiento rebelde, buscamos las alianzas con todo el mundo. Y entonces cuando le sacan la alfombra debajo de los pies a España, entonces vienen a ofrecerme a mí una candidatura presidencial. Mire, caballeros, yo no soy un desorejado, yo no soy un loco viejo que anda en el mundo buscando una candidatura en cualquier partido penganchame y de una vez poner pancartas y afiches y salir a... Pero vea que somos locos en este país. Yo no soy un loco viejo para que estemos claros. Por lo que le estoy diciendo es a mí nadie me tiene que llamar para decirme hay que apoyar a fulano. Yo no tengo que apoyar a nadie. Yo no tengo que... Yo apoyo principios, yo apoyo proyectos políticos, yo apoyo ideas, yo no apoyo hombres. Para que estemos claros, ¿eh? Para que estemos claros. He dicho de manera pública por qué apoyo a Guillermo Moreno. porque ahora el día 26 de mayo de este año se cumplen 30 años de la desaparición de Narciso González. Y desde aquella época de 1994 hasta esta fecha la gente que no han flaqueado en esa lucha y han pasado 20 años de gobierno del PLD, 4 años de de Hipólito, lo que va de Luis y a ninguno se le ha ocurrido decirle a este país que van a culminar con la investigación para determinar qué pasó con ese ciudadano dominicano que desapareció apresado por las huestes balagueristas. Por eso no puedo estar apoyando a ninguno de estos tipos. Por eso no puedo salir a apoyar ninguno de estos carajos. Es por eso que se atreva uno de ellos a venir aquí que yo le voy a hacer la pregunta ¿qué usted va a hacer? Porque eso es lo que tiene que decir Leonel. Leonel tiene que darse golpes de pecho con un peñón en la mano o golpes en el pecho y decirle a este país señores perdón. Señores perdónenme que yo duré 12 años en el poder y no hice nada por este país al contrario yo terminé la obra de Baez y de Santana y terminé de vender lo que había en este país y entregué los puertos los aeropuertos entregué las playas entregué las minas entregué todo y vino Danilo y siguió en la misma vaina y viene Luis prometiendo que no va a haber corrupción impunidad y ha negociado con los corruptos y con la impunidad todo porque hay que seguir en el poder para seguir en el poder ¿para qué? ya vamos rumbo a los 80 mil millones de dólares prestados aquí no se puede no se puede como dice como dice el hijo de Juan Luis Guerra hasta para curar un callo de un pie hay que coger un préstamo pero los partidos políticos mientras le estén dando 5 mil millones de pesos para que ellos tienen los cuartos para arriba ¿qué le importa a ellos de dónde sale? ¿qué le importa a ellos de dónde sale? y entonces viene este tipo a burlarse de este país porque eso es una burla de este país promete dar solución a los principales problemas que afectan al país coño pero qué cojones qué bolas tú tienes Leonel como dicen los españoles boludo dicen los argentinos tú eres un boludo boludo qué bolas tú tienes y lo mismo podría decir si era los otros porque Abel tuvo muchísimo tiempo en la Cámara de Diputados donde se aprobaron la mayoría de los proyectos de obras de Odebrecht con los sobornos incluidos y salió multimillonario porque cuando llegó aquí a la capital no tenía ni siquiera pantaloncillo que ponerse que lo digo yo entonces todos estos tigres que lo único que han hecho es ir al poder a robar y a enriquecerse y a cogerse lo que es de todos los dominicanos y entonces vienen con esta parafernalia ahora no si yo llego al poder yo voy a resolver todos los problemas ajá ajá quizá tenga interés resolver los problemas del país porque ya tú resolviste lo tuyo porque tres generaciones después de ti no gastan todo lo que tú tienes que te lo llevaste del poder que te lo cogiste del Estado Dominicano y crearon mafias a todos los niveles a todos los niveles crearon carteles políticos económicos y también de narcotráfico todos 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 eso es lo que han hecho en este país y no han jodido la vida y entonces encima de eso bueno ayer salió una encuesta de Gallup donde establece que Luis Abinader tiene una una proyección de de un 64% de la de la de la proyección de los votos de los que van a votar Leonel aparece con un 19% y Abel aparece con un 12 el 12 que aparece Abel me imagino que será del PLD no de él como figura porque Abel no puede pasar de un 4 o un 5% porque ¿quién es Abel? ¿qué ha hecho Abel en este país? ¿cuáles han sido sus aportes a este país? ni en ningún término ni en términos políticos ni en términos económicos ni en términos intelectuales en términos de nada porque es lo único que ha participado es voten honorables voten honorables corrupción es lo único que ha participado en actos de corrupción no ha participado en ninguna otra actividad no ha escrito un paquito siquiera de algo relacionado con alguna actividad intelectual profesional o técnica entonces que un 12% que Leonel un 19% y Luis un 64% bueno de los que van a votar no tengo la más mínima duda de que los que van a votar que un 64% vaya a votar por Luis quizá un poquito más pero además esa encuesta midió otro aspecto que es fundamental y es los niveles de rechazo el más alto nivel de rechazo lo tiene Leonel Fernández y no es casual y no es casual escúcheme de nuevo no es casual señor usted jodió a este país usted metió a este país en un atolladero del cual difícilmente podamos salir porque solamente se necesitan individuos que tengan la fortaleza la fortaleza ética la fortaleza moral la fortaleza de los principios y los cojones necesarios para hacer lo que hay que hacer aquí hermano mire que le ha cogido al periódico hoy con hacer unas unas entrevistas a alguna gente si yo fuera presidente si yo fuera presidente la cárcel Nueva Victoria estuviera llena 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 y todos los ladrones todo lo que se robaron hace rato que se le había incautado todo yo recuerdo un una un discurso que estaba dando Nayib Bukele y dijo ustedes saben por qué el procurador el fiscal general no está aquí al lado al lado mío porque anda incautándole la villa y agarrando presos al expresidente fulano de tal que era un ladrón y se robó así así es que se actúa así es que se actúa porque que Luis haya llegado a arreglos con Danilo Medina para soltarle los hermanos y para no seguir persiguiendo los cuñados y es posible que eso le facilite elegirse en el poder pero si Luis hubiese agarrado preso a esa gente y le quita lo que se robaron entonces él ganaría con una popularidad mayor que la que ganó Bukele en El Salvador pero no tienen sentido de la historia no tienen sentido de la gloria solamente piensan en la fama y en el dinero solamente piensan en el poder por el poder y no tienen un concepto claro de lo que es la historia y de lo que es la gloria señores hace dos mil años un señor que lo crucificaron en una cruz todo lo que dijo a lo largo de la mayor parte de su vida es parte integral de la vida actual de la humanidad porque tenía sentido de la historia y tenía sentido de la gloria y por eso tienen que decir a cada momento que en su gloria que todos quisiéramos estar en su gloria pero Luis es un tipo cualquiera que llegó a la presidencia de la república por obra y gracia de que el país estaba harto de todos estos tipos y a lo mejor él cree que él es un gran líder que es una persona que tiene dotes políticas intelectuales relevantes y está totalmente equivocado cuando tú salgas del poder la gente te van a odiar y te van a detestar tanto como detestan a Leonel y a Danilo y a Hipólito y a todos los que han pasado por el poder y de verdad que te digo esto porque en algún momento yo fui tu amigo y fui amigo y más que amigo de tu padre de don Rafael entonces viven soñando viven en las nubes y no parodiando la famosa obra de Anitus Melitus y Licón cuando fueron al tribunal a acusar a Sócrates de estar corrompiendo la juventud ateniense ateniense no, no viven en las nubes y con los lambones al lado y la gente que le tumba polvo usted es lo más grande que hay en este país presidente usted es lo más lindo usted es lo más no, no es nada de eso de todas las frustraciones y las decepciones que tiene este país bueno tú tienes la mayoría de favoritismo no por amor a ti sino por odio y desilusión y frustración de los demás que tuvieron mucho más tiempo que tuvieron más recursos que tuvieron la oportunidad de hacer más cosas y no le interesó hacer nada que no fuera a robar esa es esa es la única la única razón por la cual tú puedes tener un 64 y yo creo que un poquito más de los que van a votar ahora ustedes pueden estar seguros que Leonel Abel y Luis en sentido general van a sacar menos votos los tres juntos que la gente que no va a votar por ninguno usted puede estar seguro de eso y las elecciones vienen ahí las elecciones vienen ahí y también las horas llegan y pasan y a nosotros se nos acabó el tiempo le doy las gracias a todos los que estuvieron en el chat tenemos 300 personas en el chat le doy las gracias a todos la semana que viene el lunes nos pecharemos nuevamente por aquí cuídense mucho que Dios los proteja Dios los guíe y que tengan un feliz fin de semana no dejen que nadie le amargue la vida traten de disfrutarla lo más que pueda nos vemos lunes no dejen no dejen Gracias por ver el video.